Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Ok, el día de hoy acompáñenme a un haul de cosas que no necesito, pero que compré. También compré mucho skincare, así que si les interesa este tipo de video, quédense conmigo. Y la primera cosa que yo pedí es esto, que parece un velón, pero no lo es. Miren, esto es un difusor. Le pones agua, lo conectas y también se convierte en lámpara. Es imposible tú entrar a YesStyle y no salir con cosas que tú no sabes que necesitas y que simplemente la compras. Y esa que suena es Valentina. Entonces, vamos a seguir con... Esto es un portahuevos. Así como lo escuchan, ponen el huevo ahí. Es rosado y guarda tus huevos en la nevera o donde tú quieras guardarlo. De una manera más fashion y bonita. Así que me declaro culpable. Lo vi, me gustó y lo compré. Y no me arrepiento. Está muy bonito. Ok, seguimos con estas cosas que tampoco sabía que existían, pero son la mejor cosa del universo. Miren, esto como que quita pelusa. Esto hace que tu ropa se le vaya la pelusa. Y esto es negro y ya está lleno de pelusa. Entonces, eso está bien, bien ápro. Y lo mejor del caso es que eso es portátil. Lo guardas en tu cartera y... ¡Tarán! ¡Listo! Eso me encanta muchísimo. Y por otro lado, compañero y amigo, este ya yo lo utilicé. Esto es... Ustedes ven cuando ustedes se ponen un pantalón y ustedes caminan. Y en el medio del pantalón se va haciendo como bolita. Esto pasa principalmente con los sweatpants o pantalones de tela. Entonces, esto es una cosa que le vas haciendo así. Y se los juro. No sé cómo, pero esto funciona. Y esto es tanto portátil como para tenerlo en la casa. Así que de este me pedí dos. El otro anda por ahí. Pero pedí otro de este también porque me parece una excelente idea. Probé el primero, me gustó y pedí uno número dos. Para tenerlo como que de back-up. Y dentro de las cosas que también pedí, que no necesito, pero que me gustan. Pedí esto, que realmente no sé qué. ¡Oh, wow, 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 wow! Ya sé lo que es. Obviamente, es un pantalón. Y es un pantalón como si fuera un panty. Lo pedí porque a veces me pongo como que vestidos o t-shirts que me quedan bien cortitos. Y no quiero que se me vea nada. Así que voy a utilizar esto y quedaré bien cubierta. Y si se vea algo, se va a ver simplemente esta cosa. Así que, sí, también lo vi y dije que lo quería. Y señores, yo vi muy buenos reviews. Tú te vas a decir que no lo necesito. Que esto probablemente nunca lo vaya a usar. Y probablemente sea así. Pero esto es una mascarilla que calientas y te la pones. Y esto supuestamente hace que te relajes así. Pero como que en otro nivel. Porque el caliente en los ojos ayuda como que, no sé, que tu cansancio se vaya. Y cuando yo vi eso, dije, yo también lo quiero. ¿Por qué no? Vamos a probarlo. Ok. ¿Pueden ver esto? Esto es una cremita que te pones en las axilas. Y es como si fuera un peeling, señores. Un peeling. Y hace que... Yo quisiera que esto se viera. Vamos a ver si esto se puede ver. Hace que tus axilas se pongan así de negras. Se vayan aclarando. Y que se pongan perfectas. Entonces, cuando yo vi eso. Obviamente. También dije que lo quería probar. Así que, si ustedes quieren. Luego les puedo contar qué tal me va con eso. Por cierto. Déjenme un comentario allí debajo. Si hay algunas cosas de estas que les interesen. Y que quieran ver como que un poquito más detallada. Bueno. Ok. Si están notando algún cambio. Fue que la batería se descargó. Y tuve que cambiarlo. Entonces, vamos a seguir con esto. Me pedí esto que está aquí. Que es un bronceador casero. Y vamos a ver qué tal. Estoy súper ansiosa por probar este. Este sí. Creo que no voy a aguantar. Y lo voy a probar hoy mismo. Si ustedes quieren. Luego les cuento qué tal me va con él. Y otra cosa que pedí, señores. Fue esto. Que me pareció súper cool. Miren. Esto es como si fuera palitos. De tender ropa. Y lo enganchas así como que en una pelcha. Y si necesitas como más espacio en tu closet. Lo pones. O simplemente para secar ropa. Me pareció una muy buena idea. Y está muy cool. Como para rendir el espacio en el closet. O simplemente para que la ropa interior. O la ropa de bebé se seque mucho más rápido. Y por otro lado, señores. Esto lo pedí porque es para lo... Déjame ver. Es un peeling para las piernas. Sí. Así como lo escuchan. Es un peeling para las piernas. Que también estoy súper ansiosa. Y creo que la voy a usar hoy mismo. Si quieren luego les cuento. Esto supuestamente hace que los pelitos que se entierran en las piernas salgan. Se vaya la piel muerta. Y que se te aclaren las piernas. Entonces, leí todo eso. Me llamó la atención. Quise probarlo. Y bueno, aquí estamos. Vamos a probar a ver qué tal. Otra cosa que pedí para la casa. Es esto. Esto es como si fuera para enganchar el palo. Ya sea de la escoba, del swapper o de lo que tú tengas en tu casa. Lo pegas de la pared y enganchas el palo ahí. Así. Y luego ya como que lo sacas. Esto está muy ápero. En verdad, yo no sé si yo vaya a usar esto. Pero la idea está muy, muy ápera. Y por otro lado. Esto es un tratamiento para el cabello. Esto lo necesito. Vi Buenos Review. Y lo compré. Y del cabello hablamos. Me pedí este tratamiento. Este ya es mi segundo. El primero ya se me está casi acabando. Es de Argan y es muy bueno. Entonces, señores. Esto está súper recomendado. Y por otro lado de cabello. Esto es un tratamiento para el cabello maltratado. Este yo no lo he probado. Así que lo voy a tratar. Y si les interesa. Luego les cuento qué tal me va con él. Tengo aquí mascarillas para los pies. Y mascarilla para las manos. Mascarilla para la cara. Pestañas. Obviamente estas pestañas son súper, súper, súper buenas. Están bien recomendadas. Me pedí unas bien dramáticas. Y otras más sencillitas. Esta ya es mi tercera vez que pido. Y tengo otra caja de estas. Solo que nunca había pedido de unas que fueran más pequeñitas. Así que vamos a probar a ver qué tal. Y por otro lado. En maquillaje. Pedí esto. Esto es un primer. Y es de color verde. Como pueden ver aquí. Esto lo que hace es que tú. Que cuando tienes la cara roja. Esto me está pasando muchísimo a mí. Mi cara está bien, bien sensible. Me lo pongo. Me lo difumino bien. Y hace que se empareje el tono de mi cara. Y huele bien señores. Huele como que suavecito. Pero huele bien. Me gusta el olor. Y por otro lado. Tengo estas dos cremitas. Ah, me atrapé. Son para el cabello. Y ustedes saben. El wet hair que yo siempre me hago. Que me pongo el pelo para atrás. Así pegado. Es con... Salud, mi amor. Es con estas cremitas. Tengo este tamaño normal. Y me pedí este tamaño para cartera. Porque cuando salgo con este peinado. Me gusta como que retocármelo mucho. Así que me pedí esta chiquitita. Que está bien chiquita. En verdad pensaba ser un poquito más grande. Pero está nice. Me pedí dos cremas para los ojos. Porque quería probar estas dos. Esta es de Laneige. Y esta es de baba de caracol. La marca de esta. No la puedo ver. Pero... De Jolica Jolica. Aquí la veo. Y dice que repara el área de los ojos. Y la pedí esta de Laneige. Porque realmente me encantan los productos de esta marca. Tengo ya casi que todo. Creo. Y quería pedir esta para ver que tal. Por otro lado. Esto es un serum. Dice que es un serum que en 30 días. Puedes ver el milagro. Está super. Pero me encantan los productos que te dan como que una fecha. Te dicen en 4 semanas tú puedes ver resultado. En 6 semanas tú puedes ver resultado. Entonces tú como que te vas preparando. Y vas viendo si realmente funciona. Y este serum dice que es un efectivo exfoliante. Que deja tu cara limpia. La deja más radiante después de usarlo. Así que vamos a tratar a ver que tal. Por otro lado me pedí esto. Que se me olvidó lo que era. Pero tenía buenos reviews. Solo que no me acuerdo. Mi mamá a ver si aquí dice. No. Goku Gym Premium H. En verdad no sé. Pero yo sé que eran muy buenos. Son de las mejores cosas vendidas de YesStyle. Y por otro lado yo tengo el desmaquillante de esta marca. Que me fascina. Así que me pedí ahora. ¿Cómo se dice? El jabón para la cara. Es en forma de stick común. Te lo vas sacando barrita. Y te lo pones. Así que vamos a probar a ver que tal me va con esto. Estas son unas navajas para las cejas. Esto es un envase vacío. Pero lo llenas y luego puedes sacar la cosa como que así. Entonces se lo pedí por eso. Porque estaba cool. Este es el otro sacapeluzas que les conté. Otra cosa que la pedí porque me pareció graciosa. Perdónenme Valentina. Es esta máscara. Miren que chiquita. Oh my goodness. Tengo que probarla. Y es a prueba de agua. Esto fue algo también que pedí. Que no necesito. Pero se veía cool. Y casi por último me pedí esta crema. Que está súper recomendada. Es como si fuera una mascarilla. Se las conté por Instagram. Y se las recomiendo. Es una mascarilla. Que puedes utilizar como hidratante. Que hace que tu piel se vea como que con más glow. Y también se vea más radiante. Pinceles de regalos de Jess Style. Esto es un aceite para el cuerpo. A mí me encantan los aceites. Y realmente ahora mismo no tengo ninguno. Y por último. Ahora sí. En cosas que no necesitaba. Pero que compré. Compré hilo. Miren es como un set de señorita. Aquí hay hilo, tijeras, broches, cinta de medir. De todo. Esto realmente yo creo que sí lo necesitaba. Todo el mundo necesita uno de esos en su casa. Así que eso está muy muy cool. Y por último. Tengo. Me siento triste. Porque pedí esto. Y realmente no fue económico. No fue económico. Es un masajeador. Que también elimina celulitis. Y todo eso. Pero se conecta. Y miren el enchufe que tiene. Entonces estoy triste por eso. Ahora creo que voy a tener que pedir uno en Ebay. Y no sé cómo. No sé. ¿Verdad? Vamos a buscar este tipo de enchufe. Y se le pone eso. Y te lo pasas como que en las piernas. Te da masaje. Y ayuda a que se elimine la celulitis. Y este también da masaje. Entonces está muy cool. Solo que ahora no puedo utilizarlo. Y nada señores. Que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme allí debajo. Si quieren que hagan más videos. Así como este. Comprando cosas que realmente no necesito. Pero que son cool. Entonces. Díganmelo allí debajo. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darme un like. Y nos vemos en la próxima. Bye. Los quiero mucho.